Vino Viva, Vino Vivo Viva, Vita de Comunión Vino Viva, Vino Vivo Vivo Viva, Vivo 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 V Cucharado, 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 cucharado Me fulan agua, me fulan agua, me fulan agua So happy I'm feeling so happy So happy, so happy, so happy Ja ja, ok, ok, ok Oh, okay, okay Want you to turn it off? You don't know where you walk Lever Happy responding You hurt, you hurt, you hurt Ah... 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 Ah.... And your heart can't be crossed O salí, o salí Ojón corramos dos salidos, dos de llave y tombo Lucas, Lucas, canyón Caterán u otra, tú me que Te esbi, te esbi, cachamos Erengaro, mi tuaro, mi baba Uno más a maiva Poma de en que queripo pedo Bantorongo, bantorongo Bayoro, campayo Bantorongo, bantorongo Bayoro, campayo Bantorongo Bantorongo, bantorongo Bantorongo, bantorongo Kati mboso laiva Paulina ganjo, washimuna kamai Kamai, washimuna kamai Diyeke kamai Obuzeka, mumu, nikira, kukude Tate, te, sitemita Sitemita, sitemita, sanangude Visco lawano Nosina neno shotima Kai ziwa ziwa o mutenge Warondondera jogo mbongo Bayago uye walondona Jomupe wa wakaiko Mwase wa iye maru Bukudura dura wakando Ote mojino mwin Kati wa jewa Hidumana Nandobode, nandobode Amutobi Wenjihira Hidumana 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 Medongon Medongon Adongone effet Hidumana Mabandi Hidumana Hidumana Houna Hidumana It��니다 Wishimana ливa Hidumana Arbalut Luplus Se le paya mucho, se le paya mucho, se le paya mucho Eh, nueva nueva nueva, nueva Shibumba Yari de Yogusta, Kauusa Karengu, Munikira, Kokure Beri, Wangaruka Wangara, Kelo, Kuba, Kuba Sandra, Sandra, Kamay Nachi, Nachi, Nachi Beri, Zubahipo, Beri, Zubahipo Moli, Jaragana Luzu, Wero, Wakukuda Sofia, Sofia, Kuruizu Justin, Billy, Matundu Ombe, Povizu, Ombe, Povizu, Kuzugu Vindo, Viwa Vindo, Viwa Mitare, Kominyo, Minyo Vindo, Viwa Vindo, Viwa Tua, Kuchuka Mosha, Wana, Wana Vindo, Viwa Mitare, Kominyo, Minyo Mitare, Kominyo, Minyo Wuh, 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 I'm sicko Wuh, SICKO ¡Gracias por ver!